Haider Ospina es el curador de la exposición Línea Negra que tiene lugar desde la tarde del viernes en el Hotel Pipatón. El curador Ospina habla sobre este salón que tiene el apoyo del Ministerio de Cultura. Vamos a tener a Pito Segrera, que habla un poco de la virtualidad, digamos del paisaje, de esa espiritualidad virtual del paisaje que estamos viviendo hoy con el metaverso. Vamos a tener también a Eusebio Siosi, que nos habla un poco de la importancia de la Oshu, que es la soñadora en la cultura guayú. También vamos a tener a los realizadores del colectivo Yosokwi en Abusima, que desde el 2013 están produciendo toda la narrativa de la Línea Negra y las relaciones del agua y las problemáticas del agua hoy en la vida. Este salón es una invitación a darle otra mirada al arte y a la naturaleza, según se ha expuesto como justificación de esta exposición que inició en Neiva, capital del departamento del Huila. Ya se hizo la apertura en Neiva hace aproximadamente dos semanas y ahora estamos acá en Barranca Bermeja haciendo la apertura de las curadorías arte y naturaleza y precisamente la Línea Negra es la invitación a ver o a relacionarnos con esa otra mirada sobre el arte y la naturaleza. Una decena de artistas hacen parte de este encuentro del arte colombiano. Vamos a encontrar el trabajo de diez artistas que están ubicados a lo largo y ancho del Caribe colombiano, entre esos Eduardo Boutrón de Demagangue, que habla un poco sobre la memoria del río a través de la recolección de zapatos, de objetos, que habla de las personas que están allí, como que han pasado por el río, que han vivido en el río. Durante un mes estará abierta esta exposición para deleite de la comunidad en general.